Y pues vean hermanos, esta es realmente la oficina el día de hoy No hay ninguna mujer, en cada escritorio, en cada uno de estos Debería haber una mujer trabajando el día de hoy y no lo hay más ¿Qué onda hermanos? Bienvenidos a este trip, a este video Para los que no me conocen, yo soy Cevitas Trip Soy un travel blogger, hago videos de turismo local, promuevo ese turismo local Y sobre todo hago videos de playas y destinos de aquí en México El día de hoy hermanos es un video un poco diferente Vamos a salir a las calles a ver como fue un día sin mujeres Como fue el paro nacional aquí en Cancún Y se los voy a compartir Si no sabes de lo que estoy hablando, quédense a ver este video Para que sepan de lo que está pasando aquí en México Antes que nada quiero comentar que este video puede ser muy sensible para muchas personas En ningún momento la intención de este video es ofender o agredir Ni hacer más ni menos de ninguna manera a nadie No soy experto en el tema pero trataré de abordarlo de la mejor forma que pueda Ahora para los que no son de México y no saben lo que ha estado pasando estos últimos días Las personas están furiosas porque están pasando muchas cosas muy feas a las mujeres Dentro de todas las razones una de ellas es la violencia de género Queremos libertad, queremos paz Quieren muertos Más amor y menos odio Alá, así nos protegeran a nosotros ¿Por qué está pasando esto? Porque las mujeres se sienten inseguras, se sienten molestas De que no pueden salir a la calle, sentirse cómodas, de que mucha gente las ve Realmente están molestas y están con esa impotencia de que no se les está respetando como debería ser Ahora, esto siempre ha existido, realmente no es algo nuevo Lo que está pasando ahora es que las mujeres están queriendo que se haga justicia Que se les empiece a respetar Es momento de empezar a cambiar nuestro chip La forma en la que vemos estas cosas, estos problemas día a día Ellas simplemente buscan que se les respete y que se les trate en cualquier lugar, en cualquier momento Como se debe Para que se den más o menos una idea Les voy a dar un poco de información, un poco de datos En México, simplemente en el 2019, hubo más de 2.835 asesinatos de mujeres En todo el país, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública Y tan solo en enero y febrero del 2020, hubo más de 100 homicidios de mujeres Ahora, sin contar las desapariciones, sin contar cuántas mujeres fueron violadas Son datos bastante, bastante duros Y bueno hermanitos, ahora que estamos un poco más en contexto Les platico, las mujeres quisieron hacer algo más con todo este tema Y ayer, 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Salieron muchas mujeres, de verdad, muchísimas Vi en redes sociales una cantidad increíble de mujeres publicando y posteando Y muchas fotos que de verdad hicieron ruido Y bueno, esas personas fueron a marchar en diferentes estados de la República Aquí en México, de la forma más pacífica que pudieron Aquí les voy a dejar algunas imágenes, algunas historias de muchos conocidos y conocidas Y quédense porque también vamos a ir a entrevistar personas que encontramos el día de hoy Con relación a cómo fue el paro nacional aquí en Cancún Ahora, ustedes se preguntarán Cevitas, o sea, ¿por qué está pasando? ¿Por qué un día sin mujeres? Bueno, pues les voy a platicar, les voy a compartir un poco Lo que se suponía que tenían que hacer las mujeres Hoy en el paro nacional Ellas estuvieron compartiendo en redes sociales muchas imágenes Muchas cosas de qué hacer el 9 de marzo hoy Un día sin nosotras, hashtag un día sin nosotras, hashtag un día sin mujeres Por ejemplo, ellas tenían que no ir a su trabajo O sea, no vayas a tu trabajo, no vayas a tu escuela No vayas a hacer ejercicio No hagas labores domésticas No hagas labores de cuidado No compres en tiendas No compres en cafeterías No compres en línea No usas las aplicaciones, las redes sociales No vayas al cine O sea, realmente tenían que prácticamente desaparecer Ese es el objetivo Tenían que desaparecer para que realmente nosotros nos diéramos cuenta De cómo sería una vida sin esas personas que tanto queremos Y que tanto aportan a nuestras vidas Ahora vamos a entrar a esta plaza A ver si realmente el paro nacional hizo alguna diferencia Algún cambio el día de hoy Por cierto, debemos considerar que Cancún es un lugar turístico Por lo que muchas personas que están aquí están de vacaciones Y realmente no están conscientes o no saben sobre el tema Que se ha estado viendo en todos estos días Sobre el paro nacional Así que, pues obviamente vamos a ver De hecho, hemos estado viendo mujeres en todo momento Realmente yo no noto algún cambio Así que lo que vamos a hacer ahorita Es entrevistar a una persona o a una mujer Que esté trabajando en algún establecimiento aquí en la plaza Y preguntarle por qué O qué es lo que está pasando Y qué opina En este momento nos encontramos con Abigail Una mujer que está aquí trabajando El día que fue el paro nacional Hoy 9 de marzo A continuación le voy a hacer unas preguntas muy sencillas a ella Con relación al tema Abigail, ¿cómo estás? Hola, muy bien ¿Cómo te sientes el día de hoy? Bien Perfecto Bueno, vamos a comenzar ¿Sabías tú sobre esta protesta Que se realizaría hoy 9 de marzo Como el paro nacional Un día sin mujeres? Sí, sabía Estuvieron en las redes sociales Anunciando Oye, ¿y qué opinas al respecto? ¿Apoyas esta protesta? ¿O cuál es tu posición? Claro, sí Apoyo la opinión de cualquier persona Y lo que decida Y por último ¿Me podrías decir Por qué razón veniste a trabajar? ¿Y si te dieron la opción De venir o no venir? Sí, la empresa sí nos dio la opción De venir o no venir De cualquier persona Ya sea hombre o mujer Y yo decidí venir Es un día normal para mí Perfecto Bueno, pues muchas gracias Abigail Que tengas excelente día Y muchas gracias por todo el apoyo Ahora vamos a una empresa Que me acaba de decir Que él sí les dio el día A todas las mujeres Que trabajan en su oficina Para saber qué opina al respecto Porque como parte del movimiento Las empresas Las que apoyaron el movimiento Tenían la opción De decirles a sus empleados Que podían faltar O no Entonces Vamos a ver Con qué nos encontramos Allá Hola ¿Cómo estás hermanito? Bien, ¿y tú qué tal? ¿Raúl está? ¿Sí? ¿Qué bueno hermanito? ¿Cómo estás? Bien Gusto verte Y bueno hermanos Ahora estamos con Raúl Raúl es el director De Place Travel Es una agencia De viajes Con la que he estado trabajando En casi todos los videos Que he estado haciendo Aquí Promoviendo el destino Que es Riviera Maya Cancún y alrededores Hermano, ¿cómo estás? ¿Qué es hermano? Me da mucho gusto Oye, gracias por recibirme De casa hermano Rapidísimo Para no quitarte tanto tu tiempo Como empresa ¿Cómo te enteraste Sobre el paro nacional? Como todos creo En redes sociales Lo empezamos a ver Las chicas me comentaron Y decidimos sumarnos Como empresa Decidimos sumarnos Y apoyarnos ¿Qué opinas sobre el tema? Esto que está pasando Con todas las mujeres ¿Qué opinas Con todas las marchas Que han estado haciendo? Creo que está Totalmente bien Mientras sea pacífica Esa es mi opinión Creo que también Debemos apoyarnos Como hombres Como empresa Porque creo que todos Tenemos una madre Una hija Una hermana Y tenemos que cuidarla Creo que como hombres Debemos dar el apoyo Al 100% Oye hermanito ¿Y por qué decidiste Darles el día A las personas Del sexo femenino O a las mujeres Que trabajan contigo O cómo fue la dinámica Por la cual No vinieron hoy? Lo platicamos Y creo que todos Estuvimos de acuerdo Ellas quisieron apoyar Este movimiento Es un poco complicado Vivirlo Porque sí afecta Como empresa Afecta mucho Y también Esa parte humana No tenerlas aquí Y saber que pueden Un día faltar Creo que eso sí Nos marca Y nos pega Y creo que debemos Tenerlo siempre presente Ahí están las respuestas De alguien De una empresa Que sí apoyó El movimiento Porque hemos visto Que muchas empresas Alrededor de Cancún Y de aquí de la zona No estuvieron Como apoyándolo Y ni siquiera Sabían del tema Muchas gracias Hermanito Raúl Gracias Aquí cualquier cosa Si ustedes quieren Reservar tours O les interesa Venir a la Riviera Maya Quiero hacer con su contacto Para que les escriban Cualquier cosita Pues vean hermanos Esta es realmente La oficina El día de hoy No hay ninguna mujer En cada escritorio En cada uno de estos Debería haber una mujer Trabajando el día de hoy Y no lo hay Más que solamente El único hombre Que está aquí trabajando Haciéndoles el paro A todas ellas Hermanito ¿Cómo se siente hoy Que no hay mujeres? Un día muy vacío La verdad Nos hace mucha falta Así que Hay que hacerlo por ellos ¿Ahora con quién platicas o qué? Con mi patrón Pues muchas gracias Que tengan un excelente día Ahí estamos con mi cosa Y gracias por el apoyo Ahora estamos En la zona hotelera De Cancún Hermanos Y bueno Aquí la razón de esto Es porque estamos En un destino turístico Obviamente es Cancún Y por eso Mucha gente de esta zona No sabe ni siquiera Lo que está pasando En México Realmente Y nos hemos dado cuenta Que hay mucha desinformación Y como que Faltó impacto En todo lo que se ha estado haciendo Por parte de la mujer De tratar de alzar la voz Y de llegar A compartir Y expresar Esas necesidades Y esas preocupaciones Y esos miedos Como mujeres Así que ahorita Les voy a enseñar Cómo está realmente La situación Sobre el paro nacional Un día sin mujeres Aquí en esta zona Para que ustedes sepan Cuál fue la versión De Cancún Así que vamos a empezar Vamos a buscar a una mujer Que esté trabajando Y vamos a entrevistarla Ella es Carla Ella trabaja en una tienda Dentro de la zona hotelera Y le voy a hacer las mismas preguntas Que le he hecho A las otras chicas ¿Qué onda Carla? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu día hoy? Tranquila Tranquilo Un día cualquiera para ti Sí Perfecto Oye cuéntanos ¿Sabías sobre esta propuesta Que se realizaría Hoy 9 de marzo Como paro nacional Un día sin mujeres? Sí Todos lo vimos en Facebook Y oye ¿Qué opinas al respecto Sobre esta protesta De este movimiento Que hizo? ¿La apoyas o no la apoyas? ¿Cuál es tu opinión? Pues sí la apoyo Soy mujer Claro Y pues no sé He visto muchos casos De mujeres que las ofrean Sus novios Digo yo pasé por esa situación Entonces las comprendo Y muchas desaparecidas Y muchos no nos apoyan Muchos creen que es nuestra culpa O por cómo nos vestimos O por cómo nos expresamos O simplemente por cómo bailamos Ok Bueno Estás trabajando ¿Te dieron la opción De venir a trabajar? ¿No te la dieron? ¿Por qué viniste a trabajar? Pues no nos dieron la opción Era así como de días Que venía a trabajar O sea un día normal Un día normal Oye Carla Neta Muchísimas gracias Por todo tu tiempo Nada Que tengas excelente día Gracias Bueno Eso fue Una de las tiendas De aquí De la zona hotelera De Cancún Estamos en Forum Ahorita vamos a ir a la playa A ver que nos encontramos Ahora Realmente Yo también he sido machista Con algunos comentarios He sido machista En algunos momentos Claro Hay muchas cosas Que no las vemos Como algo malas Y de eso se trata De ir aprendiendo Realmente De platicar Con nuestros amigos Con las chicas Con las que estamos Conviviendo casi todos los días Para empezar a cambiar Esa forma de expresarnos Por ejemplo Esa forma de hablar Con nuestros amigos Sobre las mujeres Y todo eso hermanos La verdad Si está muy muy cañón Todo esto Me movió mucho El ver tantas mujeres unidas Y los invito realmente A que vayan a ver las noticias A que vayan a ver las redes sociales Todo eso realmente Me motivó a hacer este video Y por eso se los comparto Quizás no seas un violador Un acosador O un asesino Pero No insultas a las mujeres Pero cuando manejan No las bajas de fendejas No matas Pero cuando tus amigos Lanzan Comentarios machistas Te quedas callado No violas Pero comparte los packs De las mujeres En whatsapp Entre tus amigos No acosas Pero con tus amigos Te refieres Hacia ellas como Putas Zorras O perras Entonces no eres machista Pero prefieres A las que están más buenas ¿Lo habías pensado De esta manera? Realmente Yo siento Que las mujeres Son indispensables En nuestras vidas Yo amo a las mujeres Amo a mi mamá Amo a mi hermana A mi familia Y a mis amigas Y no me gustaría Que a ninguna de ellas Les pase algo Algún día Ni a nadie Ahora Realmente no solamente Los hombres son los que Tenemos que poner Nuestro gamito de arena Para este tipo de cosas Yo creo que es momento De empezar con este cambio Si eres mujer O quien sea No juzgues la manera De vestir de los demás No critiques su cuerpo Ni su peso No sigas dejando estar En tu vida Esa persona que no te da tu lugar Si tienes otras mujeres Trabajando para ti Dale las condiciones Laborales que se merecen No tengas envidia Aprende a valorar Todas tus cualidades Nunca te sientas Mejor o menos Que los demás Como hombres Como podemos aportar O poner nuestro organito De arena Hacia las mujeres En primera No les chifles Si las ves en la calle No las sigan No las acosen No les digan Cosas obscenas Lo que tenemos que hacer Es respetarlas A como de lugar Cada vez que estén Con una mujer Piensen que es su mamá O su hermana Y como les gustaría Que las traten a ellas Pues bueno hermanos Hasta aquí el video No soy experto En todo esto Que hemos estado hablando En el video Pero creo que esta es Una de las formas En las que yo puedo Apoyar el movimiento Me informé lo más que pude Traté de abordar el tema Lo mejor que pude Obviamente tomé muchos ejemplos Que vi en redes sociales Y nada Comenten que les pareció Que opinan ustedes Y compartanlo Es muy importante Que lo compartan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!